El Rey de Reyes, Josana El libro de Proverbios me ayuda sin una duda Alimentar mi alma, dejarme ponerla dura, dura Por eso la sujeto a mí mismo Y la conscupiscencia la arrojo hacia el abismo El hombre viejo ya no soy aquel que juzgaba con sentimiento ajeno Y cuando se trataba de trash, quería llegar primero El espíritu me ha llenado de más sedumbre Grita todo lo que tú quieras, like Elmus en el yunque Me siento a otro nivel, espiritualmente Gracias a Jehová, por darme poder de llegar a gente Y darles de su palabra, y que trapacen sus almas Y sean salvas, bendiciones, serán derramadas por montones Solo se le fiel, y cumple sus peticiones Y sentirás su gloria, como bajan con escortas De ángeles potentes que te arropan Jesús, gracias por llegar a mi vida Limpiar mi corazón y mis heridas Solo tú Jesús, por eso siempre vamos a adorarte Y alabarte, porque eres grande Jesús, gracias por llegar a mi vida Limpiar mi corazón y mis heridas Solo tú Jesús, por eso siempre vamos a adorarte Y alabarte, porque eres grande Jesús Yo no necesito fama, yo no necesito likes Según Facebook, porque el mundo necesita Jesus Christ, viste, yo estaba perdido En la vida callejera Si Dios me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera Viste, esto es un regalo que yo pongo en papel Pa' cuando lo escuches rápido, vayas a donde él No te enfoques tanto en mí, la gloria no es mía Yo soy como Pablo, yo muero todos los días Estoy llorando pa' los ciegos, pa' los que están por ahí De camino va al infierno, ve están por todos los países El tiempo se está acabando y lo digo así Porque no estoy hablando de ellos, estoy hablando de ti Quizás estés dolorida o quizás enferma Pero Dios te puede dar vida eterna Cristo viene pronto, hay tantas señas Muy pobre pa' el cristiano que se duerma Jesús Gracias por llegar a mi vida Limpiar mi corazón y mis heridas Solo tú Jesús Por eso siempre vamos a adorarte Y alabarte, porque eres grande Jesús Gracias por llegar a mi vida Limpiar mi corazón y mis heridas Solo tú Jesús Por eso siempre vamos a adorarte Y alabarte, porque eres grande Jesús Limpiar mi corazón y mis heridas